El poder de la flor de Jamaica, si usted lo ve ahí, sin lugar a duda, se ve rico, ¿verdad?, en todas sus formas. ¿Qué es la flor de Jamaica? La flor de Jamaica es una flor malvacia, es originario de Asia, África tropical, y actualmente se conoce más de medio millón de especies en el mundo. Y yo solo conozco la roja. No sé si alguien más conoce, porque dicen que también hay una verde. Actualmente en China y en México son los mayores productores de la flor de Jamaica. Eso a mí me sorprendió mucho, 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 mucho. Y están haciendo de todo con la flor de Jamaica. La forma más común de consumirlo en su preparación es propiamente la flor, pero la que viene con la semilla, la parte roja, ¿verdad? Porque ahí está, digamos, una flor, pero no utilizamos eso. Después de esa flor amarilla, vienen las flores que nosotros usamos. Se hace en bebida, la bebida tradicional nuestra lleva hígibre. Y una de las formas de prepararlo es como en una infusión. Uno pone el hígibre a hervir, le puede poner canela, le puede poner anís estrella, clavo de olor. Uno se lo pone a hervir y cuando ya el agua hierve, uno lo quita del fuego y le echa la flor de Jamaica y lo puede dejar durante toda la noche para que se traiga todas sus propiedades. No es algo que hervimos, ¿verdad? Se hace tés y encontré también que se hace atoles, atol de flor de Jamaica, se hace ensalada de flor de Jamaica y también se hace un guiso de la flor de Jamaica. Realmente, yo solamente conozco el té y la bebida que nosotros hacemos. Y otra forma de utilizarlo es que uno lo deje fermentar, pero para dejarlo fermentando, uno tendría que agregar guaro, un poquito de guaro. Y uno lo deje fermentar y uno lo deje fermentando y se hace una bebida más potente. Esa es la forma que yo conozco. Pero con esta pequeña investigación que hice, vi que tiene cualquier cantidad de usos. Y los mexicanos actualmente son los que más lo están utilizando y por ende los chinos como productores. Los nutrientes que nos aporta la flor de Jamaica y sus propiedades terapéutico y medicinal. Se debe a que la mayor parte de la planta está concentrada en la flor. Y esa flor tiene múltiples vitaminas, minerales, compuestos bióticos, llamados fitoquímicos, con diversas propiedades antioxidantes y antiinflamatorios. La flor de Jamaica es particularmente rica en hierro, calcio. Tiene dos minerales relevantes para la salud. Se recomienda desde la infancia, la adolescencia y en la edad productiva. Tenemos que sentirnos, creo, muy orgullosos de esta botánica, de esta farmacia natural. Primeramente que el Señor nos ha dado y que tenemos como herencia de nuestros ancestros. Y las investigaciones que ellos no tuvieron fue la científica. Ahora tenemos investigaciones científicas que nos ayudan a consumirlo con más confianza. Sabemos más o menos cuál es la dosis para los más jóvenes, ¿verdad? Los que no van a tener la oportunidad de ser instruidos por una abuela que hacía sus infusiones y nos daban sin decirnos realmente para qué servía. Pero creo que no estamos en la posición de culparlos, porque ellos tampoco sabían la riqueza que nos estaban dando para potencializar nuestra salud. Y no solamente es algo exterior, viene de lo más importante, de adentro para afuera. Y esas hierbas y estas bebidas nos ayudaban a mejorar las condiciones de cada uno de los órganos y de fortalecer nuestro sistema inmunológico, sin lugar a duda. Ellos vivieron más años, estaban más fuertes y no había secreto más que consumían sus hierbas, dormían más de ocho horas y estaban menos estresados. Entonces, hasta aquí voy a llegar con esto. Nosotros somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.